Comenzamos y mucha atención porque las autoridades capturaron en las últimas horas a Julio César Perdomo González, alias Julio Perdomo JP o El Viejo, considerado como uno de los principales cabecillas de la Odín Caicedo. El operativo realizado por la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y la Dijín se realizó en el barrio Belén La Palma, alias El Viejo, según las investigaciones, se ocultaba tras la fachada del líder comunal de la Comuna 8 y sería mano derecha de alias Chamizo, máximo cabecilla de la organización y capturado en diciembre del año 2016. Perdomo habría participado como mediador en el conflicto del barrio La Sierra y habría facilitado la entrega de varios integrantes de la Odín La Terraza, alias El Viejo, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.